Buenas, 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 buenas tardes amigos de San Mateo Tenco Digno. Nos encontramos dentro de lo que es el sagrario de la parroquia de San Mateo Apóstol en el municipio de Zapatero, San Mateo Tenco, donde nos encontramos realmente que se están realizando trabajos por parte de la nueva mayordomía del Santísimo Nombre de Jesús, lo que correspondería a la mayordomía 2024-2025, que entraron con las pilas puestas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el frente, el altar de lo que es el sagrario. Y bueno, pues aquí dentro de todo eso, ya ahorita platicaremos con ellos, nos encontramos detalles que ya a través del tiempo, pues sí, y la falta en su momento de mantenimiento se han ido deteriorando poco a poco. Ya algunas partes están despintadas, otras partes se han, la palabra es descarapelado, entonces como vemos aquí en la parte de abajo, las pinturas, pues les ha ido, el paso del tiempo se los ha ido comiendo, y toda, toda esta, esta cúpula que corresponde al sagrario se va a ir restaurando, así como lo platicamos antes, lo que vamos a hacer va a ser, al parecer, en su totalidad, y todas, todos los cuadros, todas las imágenes que hay dentro de, pues a todos se va a hacer un trabajo, ya lo vemos allá también en el techo, en algún momento, tal vez quisieron hacerle restauración, pero se quedó inconclusa, entonces todos esos detalles, son los que, la mayordomía 2024, 2025 del Santísimo Nombre de Jesús se va a encargar, van a rehabilitar lo que corresponde a ese tablón para el coro, ahí le van a dar también el, la restauración, propiamente, van a restaurar, a darle ese mantenimiento para que esto tenga, y estamos aquí con mucho respeto, preguntábamos al iniciar si permanecía aquí la hostia consagrada, ya la colocaron en un lugar para que pudieran trabajar con confianza, todo, todo, desde arriba hasta abajo, aquí podemos ver otros detalles que se repiten mucho, ahí, que ya se está, descarapelando es la palabra, ¿verdad? es correcto, ¿verdad? ahí vemos en la esquina, que hay partes, hay muchas partes, pero lo van a dejar, la intención es dejarla, ahí están realizando ya los primeros trabajos, y la verdad es que se nota, de manera inmediata se nota la diferencia, la diferencia, lo bonito que comienza a quedar esta restauración, y estamos seguros de que esto va a ser algo hermoso, para que se pueda tener esa contraplación para los momentos en que la gente viene aquí en busca de refugio de consuelo, lo puedan hacer, no, también en un lugar digno, así como lo hacemos. y ahora pues ahí invitamos a nuestros amigos la nueva mayodomía 2024-2025, para que podamos platicar con ellos, porque si hay mucho que platicar con ellos, y pues bueno, pues aquí estamos, son los hombres trabajadores, todos son vecinos, todos nos conocemos, y sabemos que son gente de bien, y gente trabajadora. Así que muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Déjenos, vamos a meter, porque si no, no nos vamos a escuchar. A ver, preséntense, preséntense aquí, y acérquense un poquito para acá. Buenas tardes, yo soy Mario Romero Calzada, mayordomo del sandísimo nombre de Jesús. Buenas tardes a todos, yo soy Pascual Rodríguez Osorio, y soy mayordomo de la mayordomía del santísimo nombre de Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Bernabé Pichardo, y soy integrante de la mayordomía del santísimo nombre de Jesús. Buenas tardes, San Mateo Atenco, yo soy integrante de la mesa de nuestro Padre Jesús, y pues sí, les comparto de que estamos aquí trabajando, yo sí les pediré yo de favor y de corazón que nos apoyen, vean lo que se está haciendo, porque había tiempo que no se le había dado mantenimiento a esto. Entonces sí, le pido al pueblo de San Mateo que nos apoye. Claro que sí, pero ahorita llegamos a ese punto de que hay que solicitar ese apoyo, porque la verdad esos trabajos ahí son de toda una comunidad, que ustedes como mayordomía están al frente, son la cara visible de todo este trabajo, pero detrás está todo el pueblo, toda la gente que de buen corazón se une, que en el hecho de participar comprando un boletito de las rifas, que la próxima es el 6 de agosto, ¿verdad? La próxima es el 6 de agosto, con 50 pesitos ustedes pueden ser partícipes, también de decir, contribuimos a este trabajo, ¿no? Porque, pues ya lo habían dicho, son muchos años los que de repente se había descuidado, si se había omitido tal vez estos trabajos, hoy ya esta nueva mayordomía que entró, ¿qué día? ¿Cuándo entraron? ¿En qué mes entraron? En abril. A finales de abril. Sí. A finales de abril entró esta nueva mayordomía y como lo decíamos entraron con las pilas puestas y con un objetivo, que es el mantener dignamente esta casa de oración, que es la casa de Dios, ¿no es así? Sí. Entonces, pues ahora sí, ahora sí, alguien que nos pueda decir, este, ahora sí técnicamente, ya hicimos una vista de cómo se encuentra en estos momentos esta cúpula, esta nave de la parroquia, donde es oficialmente el sagrario de la misma. Entonces, ¿los trabajos en qué van a consistir? ¿Qué es lo que van a hacer? No pasa nada, ¿eh? No, no, el micrófono no morde. No, no, buenas tardes, mire, estos trabajos van a consistir. Había tiempo, lleva un buen tiempecito que estaba descuidado aquí, y pues entramos con ese afán de arreglar esto, por eso también, vean lo que se está haciendo, se está dando mantenimiento a todo, y por lo tanto, pues, sí, sí le pedimos al pueblo de San Mateo Tenco, en general, que nos apoyen, ¿no?, con el apoyo de un boletito de 50 pesos, y que vean a dónde está ampliándose el dinero. Claro, esa es la restauración. Ya lo veíamos por ahí en algunas partes, hace falta molduras, esas bolitas que adornan, hace falta el brillo en ellas, entonces, poco a poco van a ir restaurando cada una de las piezas, van a pintar, ¿sí? Entiendo, se va a hacer. Realmente, una restauración, mantenimiento, nos estamos peleando en la terminología, pero el chiste es de que le van a dar, diríamos coloquialmente, una manota, una manota, no una manita de gato, una manota de tigre para que esto se dignifique, ¿no?, para el fin y que toda la gente que venga pueda estar aquí en el mejor lugar, ¿no?, con tranquilidad, disfrutando dignamente de un espacio de oración. Pues sí, claro que sí. Nosotros, con toda la voluntad que nos estamos apoyando, la mayordomía, pues, estamos llevando a cabo la restauración de esto que es muy sagrado para todos y, pues, queremos que toda persona que nos visite, sea del municipio, sea de fuera, que venga, se sienta satisfecha, tranquila al estar en este lugar, que es un lugar muy sagrado, yo creo que para todos los católicos. Y, pues, sí, les pido que nos apoyen en la compra de un boletito para que, pues, ustedes también sean partícipes de esta obra que nosotros estamos realizando. Y lo acabo de decir, bien, ¿no?, sin denostar a nadie, pero para todo aquel que se reconoce como católico, sabe que en el sagrario se encuentra el corazón de nuestra fe, la sagrada hostia, la hostia consagrada, la presencia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que aquí descansa normalmente, ahorita se tuvo que mover para poder hacer estos trabajos, y que también, propiamente, la custodia, ¿también la van a restaurar? Sí, sí. ¿También le van a dar su trabajito para que se vea...? Sí, para que quede una cosa hermosa, ¿no? Imagínense, todos somos, buscamos vernos de la mejor manera y cuando queremos hacer un regalo, buscamos lucirnos, ¿no?, buscamos quedar bien para con la persona. Imagínense ahora que ese regalo es para que haya un lugar hermoso donde sea ese encuentro de nuestro Señor Eucaristía en la presencia eucarística con la gente, con el pueblo, que puedan tener ese lugar, que esté limpio, esté bien acondicionado, que esté bien cuidado, y que para donde miren puedan encontrar esa presencia que a través de la fe, del amor y el trabajo de la mayordomía junto con todo el pueblo puedan tener bien cuidadito este lugar. Así que va a ser muy importante, va a ser muy importante que cada uno pueda contribuir apoyando a los mayordomos. Si alguien, por la razón que quieran, de repente dice yo no quiero apoyar con un boleto, pero dijera que viniera con ustedes, ¿se puede acercar para decirles, oiga muchachos, ¿en qué les puede ayudar? ¿Unas brochas, una pintura, un algo? ¿Puede acercarse? Sí, sí, bien recibido. Miren, buenas tardes. La restauración del Sagrario, del Santísimo Sagrario, va a ser totalmente todo. El Sagrario, donde va a estar el Santísimo, va a ser nuevo, va a estar aquí a un lado, va a ser nuevo totalmente, el Sagrario y la mesa del, para que el Padre pueda aquí, oficial misas también, para eso estamos trabajando, para que el Padre pueda oficial misas aquí también. Y ahí tenemos que hacer un llamado también a todos los que tienen un recuerdo de nacimiento de fe, de amor, aquí en este lugar. En especial, bueno, yo tengo la participación ahí con los retiristas, los entonces retiristas, que aquí fue donde inició las oraciones, no sé si se acuerden, que aquí era donde se comenzó a reunir ese grupo de retiristas. Entonces, esta pequeña pieza de la Casa del Señor, como no tiene tantos recuerdos, que merece que todos podamos participar para retribuir un poquito de lo que aquí se recibió, porque aquí se recibieron muchas bendiciones a través de la oración y de la convivencia. Muchos aquí se conocieron, muchos aquí salieron matrimonios, que hasta la fecha sigue, ¿verdad? Entonces hay unas historias muy, muy, muy importantes que hay que, pues, corresponder. Yo creo que la palabra correcta sería corresponder y regresarle un poquito. Y de esa manera es de que así como nosotros la encontramos hace 185 años bien bonita, que puedan regresar las nuevas generaciones. de repente los jóvenes como que se ve feo, de repente ya no se animan hasta visualmente. Hay que hacerlo atractivo, ¿no? Hay que hacerlo atractivo para que se acerquen. Hay que utilizar todos los instrumentos que tengamos para que se puedan acercar a la oración y este lugar que sea digno. ¿Algo más, Matricios, que quieran? No, sí, sí iba a hablar, porque por lo menos un saludo para quienes nos están viendo. Pues sí, mire, ahora sí lo único que se les pide es el apoyo y también la comprensión y el respeto, porque pues mucha gente que sabía lo que se tenía aquí tan sagrado, pues viene y de repente se encuentra con estos trabajos y pues es difícil hacer entender a la gente que ahora sí realmente pues que se está trabajando. El trabajo que se está haciendo pues ahora sí es para tener un lugar sagrado, sagrado para que la gente que lo visite, como ya lo mencionaron los compañeros, estén muy contentos al llegar aquí y que vengan a platicar con el Señor. Es lo único que se les pide también comprensión, porque si es un poquito molesto, que mucha gente viene y no lo encuentra como realmente pues estaba anteriormente, pero denos tiempo y primeramente desde que esté terminado esto, pues se van a sentir muy agradables al estar aquí visitando a Dios Nuestro Señor. Y sí, el apoyo es lo que se les pide de 50 pesitos, 50 pesos que con el tiempo ya cuando ven ustedes la obra, pues van a estar agradecidos diciendo pues puse un granito de arena. Gracias, es el apoyo que se les pide. Claro, y no se les olvide, la próxima es el 6 de agosto. La venta de esos boletos los encuentran fuera de la capilla, ahí en las letritas a un lado, fuera de la parroquia, perdón, ahí en el atrio de la parroquia, en la entrada principal, ahí se encuentra una carpa con una, con los mayordomos, estará uno de ellos ahí ofreciéndoles los boletitos, 50 pesitos. También hay participación de parte del mayordomo de los diferentes barrios que conforman la parroquia y también con ellos se pueden acercar para que, o si es que no, ya por ahí se acercaron, hay voluntarios, hay todo, pero el chiste es de que un granito hace la diferencia, ¿no? Una gota de agua que de poco a poco se va a llenar un mar de bendiciones y en una de esas te corresponden con un buen premio, ¿no? Porque los premios son muy buenos por 50 pesitos que puedas hacer ese apoyo, que lo hagas, acércate, andan, que vengan a misa, aquí a la parroquia, que vengan, es más, hasta con los vecinos de enfrente que vengan a hacer un trámite ahí a la presidencia municipal, no les van a hacer descuento de nada, pero aparte, crúsense la calle y 50 pesitos, no, va, va a caer muy bien ese apoyo. Entonces, Adri Cepeda, saludos, gracias por estarnos acompañando. Es que, sí, pero de eso no sé, a ver, acércate, porque así... Yo, pues, también les pido otra cosa, que nos tengan un poquito de paciencia en lo que duran los trabajos, porque a lo mejor algunas veces somos un poco impacientes, pero recuerden que esto, esto de la restauración se lleva un poquito de tiempo para que lo hagan lo mejor posible, ¿no? La persona que nos está restaurando el sagrario, para que no lo estemos carreriando y salgan lo mejor posible y se vea lo más hermoso que se pueda, ¿sí? Y no se olviden apoyarnos con la compra de sus boletitos, 50 pesitos. Yo creo que no es una cosa gravosa como para, este, pues, no apoyarnos, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, les estábamos diciendo que pasara, bueno, esta es una primera y son mensual, ¿no? Es una rifa que hacen mensual, porque la verdad, mes y medio aproximadamente, bueno, un poquito más de un mes hacen las rifas, porque para quienes saben de los trabajos de restauración de una capilla más en los interiores, es más, desde la construcción de la casa, lo más caro son los acabados y este tipo de restauraciones no son nada baratas y por eso se necesita mucho el apoyo. Y aquí yo tenía, espérenme, porque ya lo borré. Dice Tonito de la Torre, qué bien, eso habla muy bien de ustedes, también lo que me gustaría que restauraran la fuente que está al frente de las oficinas, poco a poco ir dándole mantenimiento, cuenten no con 50, mucho más, el apoyo lo tendrán. Ahí está Tonito de la Torre, también reconociendo que esto es valioso, esto es valioso lo que se hace. Es cierto, si nos damos una vueltecita en torno a la parroquia, si hay mucho trabajo por hacer, ya la mayordomía pasada se encargó por allá afuera de darle mantenimiento a la fachada, yo digo que todo eso va moviendo, es un oleaje que se va haciendo de trabajo, esos muchachos que entran, que acaban de entrar, entraron, como lo repito otra vez, con las pilas puestas para trabajar y ahora lo que les toca, y bueno, lo que decidieron, el pasito que les toca es el sagrario, después el tiempo y Dios dirá si nos permite un ciclo nuevo o tal vez hay estos mismos muchachos que terminen bien, terminen pronto y que se sientan con ganas de hacerle un poquito más, porque esta casa es responsabilidad de todos los que en ella encontramos esa paz y ese consuelo, porque es el lugar de encuentro con nuestro Señor, así que todos tenemos que apoyar. Y bueno, ¿alguien quiere despedirse? ¿Quiere hacer algo? Bueno, muchas gracias y no se olviden, nos esperamos en la compra de sus boletitos. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Allá, nuestro amigo ¿le sabes a la tecnología? No, ¿no le sabes? Bueno, ahí hay una barrita azul donde hay que ponerle para finalizar, nada más, déjenos, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben a dónde hay que apoyar 50 pesitos en frente de la parroquia del centro del municipio. Apoyemos para que esta obra se pueda llevar a cabo al 100. Que Dios les bendiga y nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos.